Con la llegada del coronavirus al mundo, la debilidad de un sinnúmero de sistemas de salud quedó al descubierto. En Centroamérica, la pandemia tomó por sorpresa los sistemas hospitalarios de varios países de la región y ha puesto a prueba los niveles de organización, eficacia y capacidad con los que cuentan para afrontar una emergencia sanitaria sin descuidar otro tipo de enfermedades. ¿Qué países de la región han logrado manejar la pandemia sin desatender otros servicios de salud? Bajo la amenaza de la COVID-19, algunos hospitales redujeron drásticamente los servicios que no eran emergencia y enfocaron toda su atención ante una afluencia de pacientes con COVID-19. A esto se le suma que muchos pacientes decidieron atrasar procedimientos y citas médicas por miedo. Al observar los sistemas de salud de sus países colapsados. Honduras está experimentando un escenario abrumador. Los casos y fallecimientos por COVID-19 en el país centroamericano han ido en aumento. La capacidad de suministros médicos y recursos humanos han alcanzado su máxima capacidad. Se ha incrementado el número de pacientes. En algunas salas hemos tenido que tener sobrecupo, básicamente, pues, prácticamente al 100%. El panorama para Costa Rica tampoco ha sido tan favorecedor, pues se encuentra a las puertas de la peor catástrofe sanitaria de la historia del país. Con una ocupación en cuidados intensivos por arriba de su capacidad y haciendo uso de los medios que son para atender otro tipo de enfermedades. Guatemala, por su parte, que atraviesa la tercera ola de la pandemia, aplicó nuevas medidas restrictivas ante un desborde de casos de COVID-19. Y los hospitales, igualmente, han sido declarados sin espacios por atender la pandemia. En 2020, la Organización Mundial de la Salud advirtió a los países del mundo que los servicios esenciales de salud ajenos a la COVID-19 debían continuar pese a la tensión que existiese en los sistemas de salud, haciendo hincapié en que no se debía dejar de atender otros padecimientos médicos. Y a pesar que no todos los países de la región han acatado este llamado del Organismo Internacional de Salud, hay uno que, aparte de enfrentar de manera efectiva la crisis sanitaria a través de un ejemplar modelo de salud comunitaria, no ha descuidado otros servicios de este sector esenciales para salvar vidas. Y se trata de Nicaragua. Esta nación centroamericana, que se ha perfilado por mantener el menor registro de casos y muertes por COVID-19 en la región, además de desarrollar el Programa Nacional Voluntario de Inmunización contra la COVID-19, realiza en simultáneo una Jornada Nacional de Vacunación contra 17 enfermedades a niños, niñas y personas mayores de edad de cada rincón del país. Asimismo, ha continuado con la atención médica gratuita en sus 16 hospitales a nivel nacional, ferias de la salud móviles en distintos departamentos del país y atención especial y gratuita a pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamientos especializados. Lo cierto es que la pandemia ha develado las grandes diferencias entre los sistemas de salud de estas naciones centroamericanas. A como unas han concentrado su total atención a la crisis, Nicaragua ha sabido afrontarla sin obviar otros sectores esenciales, destacándose nuevamente en la región.